Existe ese día que todo cambia. Sí, ese día que tomas la decisión de una vez por todas de agarrar el camino que te lleva al éxito. Sí, ese día que sientes que tus sueños no pueden quedarse lejos de ti. Sí, ese día que dices ya estoy harto de vivir sin salud, sin dinero en mi cuenta bancaria y puras promesas rotas. Donde te sientes que pase lo que pase, no solo vas a intentarlo, sino vas a lograrlo. Porque no hay más, no hay marcha atrás, no hay futuro si no haces ese cambio. Y que finalmente vas a vivir esa vida que sabes que tú eres capaz de vivir. Ese día te vas a dar cuenta que el tiempo es primordial y buscarás el éxito y encontrarás y vivirás el éxito. Para Jim Rohn fue el día que estaba en su casa cuando tenía 25 años de edad. Y una niña de los Boy Scouts tocó su puerta para ofrecerle unas galletas de dos dólares con una sonrisa. El gran problema de Jim fue que no tenía ni esos dos dólares y quería ayudarle a la niña. Pero Jim tuvo que mentirle a la niña al decirle que ya tenía galletas de otra niña que fue a venderle antes. La niña, muy amable, le agradeció y se fue. Jim se recargó en la puerta y dijo, ya no quiero vivir así jamás. No puedo caer más bajo en mentirle a una niña del Boy Scouts. Entonces Jim se prometió que como ese día no iba a suceder otra vez. Y fue el día que su vida cambió para siempre. Reconoció su estado y empezó su búsqueda al éxito. Amigos, yo te invito a buscar el éxito. Porque sé que lo encontrarás. Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias.